Dímelo, este es José Javi Ferreira aquí con ustedes y hoy les voy a enseñar cómo llegar de aquí hacia aquí. Hay varias personas que me han tirado por DM y por YouTube cómo yo hice este efecto especial de musicólogo en la luna. Todo el que usted me conoce sabe que yo respeto mucho a musicólogo Jiménez porque cuando empezó todo lo de sociomedia fuimos como tal lo que teníamos todo controlado como se dice. Los M&M, featuring Jory, este video muy creativo y esta escena como tal musicólogo las quería hacer y queríamos ver cómo encajarla en el video. Les voy a dejar el link para que vean el video que está bien duro. Pres겠다, la copa con muñeca. Gracias. Suscríbete. usamos la res cable a 240 frames y el shorter tuvimos que treparlo bien alto porque no había iluminación profesional y cuando uno lo usa los short bien cuando uno hace el frame bien alto para la cámara lenta la cámara se pone oscura y para que no se viera la luz flicker y ando tanto pues subimos sobre bien alto cualquier persona se hubiese complicado aquí en esto pero pues nosotros no somos cualquier persona eso es lo de menos la gente ay dios mío eso no se puede hacer vamos a hacerlo aquí estamos en premier el premier pro tiene un para uno quitar el croma atrás tiene el color que pero el color que es bien porquería la verdad que puede que es para algo si está bien profesional iluminado pues pues la hace sino un año debajo del y ahí mira yo estoy tratando ahora aquí no me dejan coge colorcito parece que está cogiendo moléculas de color y ya no me bajo de vamos para after effects en after effects yo importo tienen que saber por lo menos lo básico que es lo que yo sé de after effects yo soy yo hago cositas básicas pero si eres creativo puedes darle en after y fue aquí yo lo que hago es que lo tiro a este lugar que es para la secuencia creo y mira vayan y estoy encontrando el timeline hasta el timeline yo como dije no soy un súper profesional en esto pero tengo para vaciar cualquier cosa aquí estamos en el timeline aquí escondido y h y perdonen que estamos grabando estoy grabando en una cosa un programa nuevo ahí que ni me lo sé voy a cortar desde acá porque no lo quiero completo porque lo quiero como volando las nubes o algo así eso voy a más o menos desde por a vamos a ver a cortar hasta ahí como que no llegue completo final a final porque como no fue profesional iluminado y en after effects está en efectos key light eso es decir que es la bestia mira yo casi siempre doy una área oscura tan gana de una ahora los cuadritos significa invisible la si vieras bien musicólogo también está la camisa está como media invisible suele está desapareciéndose y no podemos dejar que música se desaparezca porque se jode la música pero hay uno viene aquí brea con esta área yo no soy profesional en esto no sé los conceptos y la mierda yo no fui a la escuela para esto pero he tenido he hecho más de 1500 vídeos y han sido un éxito no importa mucho la universidad aquí brega un poquito hasta que tú vea que música no está tan invisible ve que ya la camisa se puso más sólida el game normalmente para para algo el screen balambé mira si mira si uno juega con él uno lo ve invisible y por acá no está muy invisible el screen game viene yo creo viene jugando ve con con el background y te da a veces el grano o sea uno tiene que tener cuidado y ahora un tipo profesional que brega en esto de gráfica lo hace bien fácil y le queda perfecto pero yo no yo me dedico más a editar no a efectos especiales ahí mismo va a exportar ese pedacito que ya boom acá abajo siempre acuérdense en alfa siempre el alfa para que quede invisible el background y no quede negro lo exporta donde tú quieras musininja lo va a poner renderizar usé el pietaje que no era entonces lo mismo que hice lo va a hacer con el pietaje que es volvemos acá doble premiere ahí está mira ve que es el negro significa invisible en video blogs nosotros yo tengo una suscripción en video blogs tú puedes encontrar páginas así que tenga que que tú puedas buscar stock footage y voy a buscar luna en inglés tengo una suscripción esta página muy buena ok encontré uno que yo quise como si volando lo pongo encima de la luna está aquí si bien también ya está cogiendo su forma claro no lo podemos poner desde acá porque está pisando el aire eso más o menos en el tamaño que uno pueda y desde como por aquí podemos pesarlo para que se vaya volando yo quiero poner como y ti un city ahí acercó la luna más o menos uno va a buscar el tamaño que tú quieras en el proyecto que tú estás haciendo y el concepto uno viene pero a ver ahí va fan music y ti se acuerda la extraterrestre y ya por aquí el grano se ve feo eso ahí lo corte vamos a ver cómo se ve esto ya se está viendo bien perdón este screen recorder no me lo sé muy bien en la primera que lo uso ahí vamos voy a cortar un poquito el crop algunas líneas que hay abajo para que no se vean y a la derecha no está bien granoso y ahí se cortó músico pobre músico ahí va boom como por ahí y aquí vele estoy cortando la pata a bajarlo un poquito el crop y ahí está y ahí quedó chévere duro vamos a ir las nubes volando por allá por la luna los de la nace ya tú sabes los m y m mira vaya que duro se ve eso parece un cover como que hay que ponerle por encima algo y como el concepto de es de nieve que hay unas partes de yori pues le voy a poner la nieve que tengo aquí que también baje de la página que les mostré esa cae más o menos la velocidad cámara lenta la pongo acá en cimita boom ahí música va a tener mucho frío y mucha nieve mucha cosa solo lo que yo hago es que lo viro así le doy la vuelta de no hablar muy bien para que vaya con la corriente la nieve la subo lo más posible para que para que quede en toda la pantalla durísimo ahí se ve duro pero voy a hay mucha nieve vamos a ponerle un poquito más opacity opacarlo para que no se vea tan fuerte y ahí más o menos por ahí mira mira cómo se ve tienes que ser creativo no es el más profesional y el más que ha cogido universidad esto es usar la mente y todo esto cuántos efectos yo he hecho muchachos hay muy bien me gusta cómo se ve ahí que se pone escena rápida mira cómo queda tengo que bajar la isla vamos a bajarle un poquito más como que lo quiero más lejos para que se vea más amplio más como que está en el aire vamos a bajarle un poquito el tamaño perdonen que está cortada la pantalla pero ustedes ya deben de saber lo básico de eso boom boom mira subo aquí así mismo ahí me gusta cómo se ve se ve como pan como que está volando purísimo vamos y así es el efecto es muy sencillo lo que ahí tienen el link para que vean el vídeo sobre espero que les haya gustado cualquier duda que tengan o si quieren que yo les muestre cómo se hace otro efecto eso fue un efecto bien fácil todas las personas que saben hacer efectos especiales van quizá criticar y hacer su mierda pero mayormente la persona que critica mucho de eso es la persona que no tiene mucho trabajo porque tiene tiempo para eso eso espero que les haya gustado mi gente ahí estamos